Voy con Luis Juez y voy a llevar la copa, espero no mirarla. Buenas noches, Juez. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo va? ¿No le va bien? Bien, bien. ¿Estuve escuchando lo de recién? Tengo mi hermana que es médica hace 30 años en un hospital público en la Oculaya. Y estoy justo estaba escribiendo pero está desconectada para preguntarle cuál es su salario, pero no debe ser más de 70 mil pesos. 30 años. ¿Y cómo se sale de esto? Bueno, esta es la realidad. O sea, si fueras residente, aun cuando la residencia sea un hospital privado, que también hay una gran explotación del personal porque de altísima calidad, el médico argentino es de altísima calidad. Como la residencia es obligatoria, la necesitas completar la residencia, entonces tenés que aguantar y son guardias y guardias y guardias, realmente casi trabajo de esclavo, ¿no? Estamos hablando del primer nivel. Muchas veces los hospitales terminan cubriendo gran parte de la guardia con los residentes, ¿no? Sí, claro. Y por ahí hay un médico que controla el tema de los residentes, pero gran parte de la actividad diaria del sanatorio o de la clínica la llevan adelante los residentes. Ahora, el problema de la Argentina es realmente profundo, ¿no? Los médicos que ganan poco. Usted, yo no le quiero decir, y tal vez suene políticamente incorrecto, pero los legisladores ganan poco, de acuerdo a lo que hacen. Pero cuando vos lo comparás con lo que gana un docente, yo lo sé, yo sé que... Sentí una basura. ¿Siento una basura? Claro, muchas veces, claro, pero cuando vos ves el trabajo, mi mujer es profesora de matemática, mis hermanas son docentes. O sea, cuando vos comparás, ahí te das cuenta por qué este país está hecho de goma. Porque si el docente, que es una actividad, una profesión de vocación, mis mujeres arrancaron las clases ahora a 45 alumnos. ¿Sabés lo que atender 45 alumnos en el secundario como profesores de matemática? No hay cabeza que aguante, no hay humor que recita. ¿La otra de inglés? ¿La otra profesora de inglés? No, 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 si no le daríamos un par de cursos, gracias. Sí, por eso. Esto que afiero. Pero aprendió a hablar con Carlitos Teve, así que estamos jodidos, llegamos tarde. Pero ahí te das cuenta, la salud, la educación, vos te das cuenta, y ahí la distorsión. Te escuchaba recién, vos veas, y nadie está en contra de la cultura, Nico. Nadie está en contra de la cultura. Por Dios, que no salgan a bardearme ahora por Twitter a decir, no estamos en contra de la cultura. Pero en un país que está quebrado, fundido. Pero aparte, vos veas, mirá los presupuestos. Esto es lo que me molesta e incómoda de Alberto Fernández y la hipocresía de la dirigencia política. Ahí tenés el ajuste. Querés hacer un ajuste, querés empezar a pagar el fondo monetario, empezás achicando ministerios, reducís secretaría. Planteálo con claridad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Automáticamente te dicen, no, pero eso no llega al 1%, es casi simbólico. No, bueno, pero muchas veces un gesto genera otros niveles de empatía. Pero bueno, no están dispuestos a hacerlo, claramente no están dispuestos a hacerlo. Yo te escuchaba en la pelea entre Alberto y Cristina, y Cristina y Alberto. Pero ninguno se va a ningún lado, ¿eh? No, ninguno se va a su casa. No, ninguno dejo su banca ahí, ni... No, ninguno renuncia a nada. Cuando vos te peleás por convicción, yo me peleo en mi vida por convicción y he renunciado a ser diputado, he renunciado... Y te vas, no, loco, no te banco, esto no me banco, no me banco la corrupción, chao, me voy a mi casa. Cuando vos tenés dignidad, te va a tu casa, no es que te quedás bulonado, atrincherado... Por eso te digo que la pelea y tomarla con pinza, ¿eh? Oye, ¿por qué? Porque cree que no va a pasar nada. Yo tengo una impresión, y te lo digo con toda sinceridad, hoy veía la fiereza, la contundencia, la vehemencia con la que fueron el ministro de Justicia, el secretario de Justicia, a defender el proyecto del Consejo de la Magistratura. Yo creo que ahí tiene... Ahí tiene el torquímetro, Cristina, para medir hasta dónde va a apretarlo Alberto Fernández. Le va a ver qué hacen los no cristianistas, la gente que no es de la cámpora, a ver si están dispuestos, porque este es un proyecto que supuestamente Alberto no debería de ninguna manera ofrecer ningún tipo de resistencia, y más, debería viabilizarle que el tema salga como ellos quieren, ¿no? La Corte dice una cosa, y los tipos van por otro lado, ¿no? O sea, ahí muy insistiendo, la Corte te dice, esto es inconstitucional, está bien, después podemos discutir por qué se tomó 16 años la Corte, etcétera, etcétera. Pero los tipos van estigmatizando a esta Corte, el presidente de la Corte... ¿Cómo va a ser de Santa Cruz, no? Bueno, yo creo que cuando pase el Senado, porque creo que en el Senado no van a tener dificultades, de hecho que están con ganas de querer dictaminar mañana para sesionar la semana que viene, cuando vaya diputado hoy no vamos a dar cuenta ni si la pelea es en serio o no, o de mentirita. Ah, porque usted dice que frente a la justicia se van a unir, se vuelve la familia Ingalls. Y es parte del pacto, es parte del pacto absolutamente indisoluble que Alberto... Primero que a Alberto no le conozco a Gaya ni contundencia para pararse y enfrentar, porque te imaginas después del desaire que se comió la semana pasada de parte del anterior, de parte de los diputados y la semana pasada de parte de gran parte de los senadores. Pero hoy lo dijo, ¿no? No me acompañaron. No, pero vos sos el presidente. Yo he sido internete de Córdoba y había un funcionario que me decía, yo, internete, no lo voy a acompañar, bárbaro, dejame el cargo, ¿eh? Porque está bien, no me acompañás, pero quedate en tu casa, porque yo tengo que gestionar. Esto es así, yo no te puedo obligar a que vos tomes una decisión si no la compartís. Pero sí te puedo decir, mirá, en esta gestión no, acá no... Lo que pasa es que cuando vos no tienes el poder, que es lo que ha hecho el kirchnerismo, y reparte y tiene tribu por todos lados, hacer un equilibrio y encima no tenés cintura política para manejarte, que Alberto no la tiene, terminar en estos escándalos, claramente en estos escándalos. A ver, cuente bien lo del Senado, ¿no? Lo que va a impulsar el kirchnerismo. Usted dice que tiene los votos para sacarlo. Sí, yo creo que el Senado, bueno, mirá, Nico, no pasó... El jueves, la semana pasada, Cristina se comió un cachetazo con el tema del Fondo Monetario, no pasó una semana, convocaron de un día para el otro a la reunión, sabiendo que el jueves es un día feriado y no hay pasaje para... 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 Tipo, hoy hicieron algunos cambios de algunos senadores que estaban en la Comisión de Justicia, particularmente uno, que era la senadora Abdala, la esposa del gobernador Zamora, la sacaron y entró una senadora hiper cristinista ahí como... ¿La sacaron a...? La hicieron un cambio, un enroque sobre la hora para garantizarse el quórum. ¿No iba a votar entonces? No, no sé si no iba a votar. Lo cierto es que se entró en una senadora de probada militancia kirchnerista en la Comisión, hoy fue el ministro Soria, la verdad que no da... Uno lo mira, lo escucha, escucha el nivel de fanatismo. Esto es por el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, ellos tienen una pelea, ellos... Las definiciones son a partir de los problemas de Cristina, ese es el lugar donde Cristina manifiesta toda su empatía, cuando se tratan de los problemas de ella. Estaban todos, estaban todos los senadores de la Comisión. ¿Cómo se han sacado...? Yo no sabía que la habían sacado a la senadora Ledesma. Probablemente ella pidió el cambio, pero fue para constituir el quórum de la Comisión. Yo no tengo certeza de decir que si por ahí decidió cambiarse y ir a otra Comisión. Lo cierto es que hoy fue el ministro Soria, con una serie de argumentos verdaderamente increíbles. Vuelvo a repetir... ¿El Consejo de la Magistratura maneja de alguna manera la justicia? Y claro, ¿puedo manejar el Consejo de la Magistratura? Ahora, quitarle a la Corte la posibilidad de poder administrar su propio presupuesto, de poder administrar y administrar su situación económica, yo me pongo a pensar... Pero aparte los tipos no entienden ni con el tema de la división de poderes. Ellos tienen que tener sometida la Corte... O sea, vos lo escuchás, hablás al ministro y lo mirás y decís, pero ¿este tipo dónde estudió? En cualquier democracia la división de poderes y el equilibrio entre los poderes es absolutamente constitucional. No funciona de otra manera. Lo que hay que hacer es que el Poder Judicial no maneja su propio presupuesto. Claro. O sea, que lo maneja el Poder Ejecutivo. Esto es constitucional. Y lo han intentado durante toda la historia. Acordate que fue con la ley de democratización y la Corte le declaró de inconstitucionalidad. Le planteó la inconstitucionalidad por el tema. La Corte le ordena al... Y lo dice con claridad. Esto es inconstitucional. Restablezca el equilibrio que establece la Constitución del 94 en cómo debe estar compuesta. Porque con este verso de introducir la política al Consejo de la Magistratura, la Corte dice, ustedes han roto el equilibrio. No dice que el presidente de la Corte tiene que ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Pero bueno, ellos interpretan que como la ley que va a quedar vigente va a ser la del 2006, que establecía que estaba el presidente de la Corte. Pero si así fuera, si así fuera, Nico, yo no soy un defensor de la justicia. Soy un tipo que litiga y debo ser el tipo más crítico de la justicia de este país, que es la peor de las instituciones que tiene la Argentina. Pero ¿por qué no probar sin robar, Nico? Probar siendo decente. No estoy probando a ver cómo hacer para tener un fiscal o un juez amigo para evitarse el día de mañana en un conflicto. Probar siendo decente. Administrar con honestidad. Administrar con probidad. Administrar con decencia. Administrar con rectitud. Administrar con el recurso que es caso. Administrarlo con inteligencia para poder administrarte. En vez de estar buscando un fiscal o un juez para ver cómo te acomoda, este es el problema del kinerismo. Los tipos roban y después quieren que la justicia les resuelva los problemas. Y como muchas veces la justicia es absolutamente genoflexa con el poder, no pueden aceptar que un juez le diga que no. Pero la verdad, la verdad que estamos en una situación, en una encerrona. Pero Cristina ya ha volvido al menos de 72 horas a su agenda propia. ¿Cuáles son los problemas que hayan involucrado en el marco de la justicia? ¿Te puede quedar un rato más? Sí, claro. Ya volvemos ya, ya, ya con Luis Juez. Esta pelea del kirchnerismo creo que en realidad tiene razón el juez. Las peleas del kirchnerismo siguen siendo las mismas. No contra el kirchnerismo. Contra la justicia. Acá seguimos con Luis Juez. Y atención con esto, ¿no? Cristina sigue en su plan para ir contra la justicia. Y por lo que dice juez, tiene los votos en el Senado para presentar su proyecto de ley sobre el Consejo de la Magistratura. Y la oposición no, después de la votación del FMI. No, yo creo que no. Este es un tema del Consejo de la Magistratura. Es un tema donde los senadores que responden a algunos gobernadores, yo no los veo poner las manos. No los veo inmolarse frente a Cristina. El otro día vos quisieras ver el temor, el pánico por el que expresaban su acompañamiento al acuerdo. Sí. Cristina impone pánico. Te quiero decir, yo he sido senador en otra época, me tocó ese senador con Cobo y después me tocó ese senador con Vudú. He vivido esos dos vicepresidentes. Cobo, un vicepresidente en su momento que le habían quitado absolutamente toda... También podría asesorar a Alberto, ¿no? Como Scioli. Bueno. Que no padeció, ¿no? Bueno. ¿Y por qué impone miedo? Yo... Y lo digo, no es una falta de respeto, pero lo digo... ¿Vos podés imponer respeto por el temor o lo podés imponer respeto porque te lo ganaste? Yo creo que en algunos casos yo lo veo, veo mucho temor. Creo que hay amenazas que... No, no sé por dónde puede venir, pero hay una forma de conducción horrible. Una forma de conducir siempre en quinta fondo, con un nivel de celeridad, como si todo le incomodara, como si todo fuera... Todo tiene que tener... Bueno, vamos a ver... Casualmente yo creo que la semana que viene van a caerse, si ganar sobre el tema del Consejo de la Magistratura. Y ese es un tema que Cristina, el ABC1 de ella, ¿viste? Ahí tiene puesta toda su cabeza, toda su energía. Ella solamente baja cuando algún senador del círculo más íntimo de ella hace uso de la palabra. Bueno, pero este es un tema central para ella. Y yo entiendo que ahí vamos a ver a una verdadera presidenta del cuerpo ejerciendo su conducción. Yo no veo que la vayan a desafiar, ¿eh? Mira, senadores que votaron a favor del Fondo Monetario del Oficialismo, que en este tema la vayan a desafiar. Por lo menos lo que se percibe. ¿Usted cree que la pelea es real o...? Es que Alberto no tiene autoridad para desafiar a Cristina. Conoce su propia debilidad. ¿A partir de dónde se enanca Alberto para dar una pelea? Hoy andaba haciendo malabarismo con la lengua para ver cómo decía que él no iba a llevar, que la pelea, que pum, que pan. Vos, el poder se ejerce, no se le reclama, decía el general. Y Alberto no lo ejerce el poder. Vos, desde el momento que tenés la mayoría de los funcionarios, vos recién mencionabas el tema de YPF. Sí. Vos tenés que se va a animar a moverlo González, YPF. González ha sido vicegobernador de Santa Cruz, ha sido senador, es un tipo del riñón de Cristina. Según mi fuente, si hace algo, empieza por ahí. Bueno, bueno, probablemente es un tema que expresa con claridad. Pero fíjate, hablamos de YPF, pero podemos ir a la ANSES, podemos ir al PAMI, podemos ir a la Aduana, podemos ir a la Oliña, podemos ir a la AFI. Contra la inteligencia de la AFI. Son todos en clave del kirchnerismo duro, viste, o sea, ¿cómo gobernás vos si el 95% de todas las cajas que vos tenés como presidente le ejercen tipos que están desautorizados públicamente la semana pasada? ¿Y la oposición tiene liderazgo? La oposición va a ir construyendo un liderazgo, claramente hay que aprovechar el tiempo para prepararnos. Nosotros lo tenemos claro que si nos toca volver a gobernar dentro de dos años, la gente tiene que saber claramente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de qué manera. El tema de la gestión, la gente no nos va a perdonar que nosotros no tengamos en claro qué queremos hacer de este país. Así que ese tema es un tema fundamental. Gracias Luis, juez. Bueno, gracias Mónico, suerte, mucha suerte. Muchas gracias. Último corte y después, Bella y Bestia.